Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar Otro año, mil sueños más, hechos realidad Navidad, los problemas vienen y van Y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más que la voluntad Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, feliz Navidad Y el calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Gira el mundo, gira el reloj Gira el viento, el mar y el sol Dale vuelta a tu corazón Y llénalo de amor Navidad, feliz Navidad Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, feliz Navidad Y el calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Con mi burrito sabanero Ven a cantar, ven a cantar Si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando mi burrito va tratando con el cuantito y tu voz cantando mi burrito va tratando sí me ven, sí me ven apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 apunate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero, el lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando, con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita, apunate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tu, apunate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Voy camino de Belén Si me ven, si me ven En una colina con la nieve fría reposa la noche la Virgen María Reposa la noche la Virgen María Salve Reina y Madre, salve Luz y Amor Del Martín del Cielo la Madre de la Flora Salve Reina y Madre, salve Luz y Amor Del Martín del Cielo la Madre de la Flora Del Martín del Cielo la Madre de la Flora La malvada lula con finos dientes Le comió la paja al niño inocente Le comió la paja al niño inocente Salve Reina y Madre, salve Luz y Amor Del Martín del Cielo la Madre de la Flora Salve Reina y Madre, salve Luz y Amor Del Martín del Cielo la Madre de la Flora Del Martín del Cielo la Madre de la Flora La Virgen María se está peinando Entre cortina y cortina, sus cabellos son de oro Y el peinero de plata fina Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Y teniendo el roberto Los angelitos cantando Y el roberto florecido Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Con un poquito de jabón Se le picaron las manos Manos de mi corazón Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero, amor y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas 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 From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad He tomado una trompeta, un pandero y un tambor, y para completar la orquesta, las sartenes del fogón. Coge tú las cacerolas, olas, que no hay que dejar dormir, mir, ni al de arriba, ni al de abajo, ni al vecino que está aquí. Canta, ríe y baila, que hoy es noche buena, y en estos momentos no hay que tener penas. Dale a la trompeta, dale a la sartén, a la pandereta y al tambor también. Esta noche es una fiesta, fiesta, todo el mundo está contento, tento, las familias se reúnen. Canta, ríe y baila, que hoy es noche buena, y en estos momentos no hay que tener penas. Dale a las maracas, dale al flautín, dale a la guitarra y dale al violín. Santa Claus en su trineo Me ha traído los regalos, porque he sido un niño bueno, y por eso me ha premiado. Hasta mañana temprano, no me voy a ir a dormir, jugaré con mis juguetes, y me sentiré feliz. Canta, ríe y baila, que hoy es noche buena, y en estos momentos no hay que tener penas. Dale al clarinete, dale al acordeón, dale a la batola con el corazón. Canta, ríe y baila, que hoy es noche buena, y en estos momentos no hay que tener penas. Dale, 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 bocas sin parar, canta, ríe y baila, que hoy es navidad. Canta, ríe y baila, que hoy es noche buena, y en estos momentos no hay que tener penas. Un bambuquito frente al puerto, niño del alma, duérmete niño, niño divino. Los ángeles vienen, los ángeles vienen a custodiante niño divino. La, 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 la. Cantando, cantando al niño Jesús, al niño divino, a Dios de bondad. Niño del alma, vengo a cantarte Un bambuquito frente al portal, niño del alma Muévete niño, niño divino Los ángeles vienen, los ángeles vienen a custodio ante el Niño Divino La, 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 la Cantando, cantando al Niño Jesús Al Niño Divino, a Dios de mortal Cantando, cantando al Niño Jesús Al Niño Divino, a Dios de bondad Niño del alma Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuerito voy cantando, mi burrito va tratando Con mi cuerito voy cantando, mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tuka Apúrate, mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Campana sobre campana Y sobre campana una Asomate a la ventana Verás al nilo en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que demás me trae Recogido tu rebaño A donde vas, pastor, si yo voy a llevar Al portal Requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que demás me trae Campana sobre campaña Y sobre campana dos Asomate a la ventana Porque está naciendo Dios Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que demás me trae Caminando a medianoche Donde caminas, pastor, si yo voy a llevar Le llevo al niño que nace Como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que demás me trae Campana sobre campaña Y sobre campana una Y sobre campana una Asomate a la ventana Verás al nilo en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que demás me trae Recogido tu rebaño Recogido tu rebaño A donde vas, pastor, si yo voy a llevar Al portal Requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que demás me trae Que los ángeles tocan, que demás me trae Noche de paz Noche de paz Noche de amor Noche de amor Todo duerme De alrededor Entre los astros que esparce en su luz Ella anunciando al niño de sus Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor Noche de paz, noche de luz Ha nacido Jesús Pastorcillos que hoy denuncian No temáis cuando entréis a adorar Que ha nacido el amor Que ha nacido el amor Desde el tercero del niño Jesús La tierra entera se llena de luz Porque ha nacido Jesús Entre canciones de amor Que ha nacido el amor En el portal de Belén Hay estrella sol y luna La Virgen es San José Y el niño que está en la cuna Pastores, vení Pastores, llegar Adorar al niño Adorar al niño Adorar al niño Que ha nacido ya Pastores, vení Pastores, llegar Adorar al niño Adorar al niño Adorar al niño Que ha nacido ya Pastores, vení Pastores, vení Pastores, vení Pastores, vení Pastores, vení Adorar al niño Adorar al niño que ha nacido ya Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya No sé si será el amor No sé si serán mis ojos Mas cada vez que te miro Me pareces más hermoso Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Yo soy Vicentico que vengo a cantar Al niño que llora hacerlo callar Al niño que llora hacerlo callar Le falta por dormir, le falta por soñar No llores mi niño, no llores no No llores mi niño, no llores no La Virgen Santísima es tan pobrecita Que no le ha hecho al niño ni una camisita Que no le ha hecho al niño ni una camisita Le falta por dormir, le falta por soñar No llores mi niño, no llores no No llores mi niño, no llores no Yo soy Vicentico que vengo a cantar Al niño que llora hacerlo callar Al niño que llora hacerlo callar Le falta por dormir, le falta por soñar No llores mi niño, no llores no No llores mi niño, no llores no Le falta por dormir, le falta por soñar No llores mi niño, no llores no No llores mi niño, no llores no Le falta por dormir, le falta por soñar La llora es mi niño, la llora es no, la llora es mi niño, la llora es no. La llora es mi niño, la llora es no, la llora es no. La llora es mi niño, la llora es no, la llora es no, la llora es no, la llora es no. La llora es mi niño, la llora es no, la llora es no, la llora es no. La llora es mi niño, la llora es no, la llora es no, la llora es no. La llora es mi niño, la llora es no. La llora es mi niño, la llora es no. Debajo de un duraznero, Santa María soñaba y el árbol se iba llenando de tenues alas rosadas. Debajo de un duraznero, Santa María soñaba y el árbol se iba llenando de tenues alas rosadas. Por las sendas de la tarde, mi mensajero de amor, por las sendas de la tarde, mi mensajero de amor. Sobre la virgen y el niño, como una y como otra flor. Sobre la virgen y el niño, como una y como otra flor. Como una y como otra flor, como una y como otra flor. A la orilla de la fuente, calla la virgen morena, su silencio transparente alaba el agua serena. A la orilla de la fuente, calla la virgen morena, su silencio transparente alaba el agua serena. El niño duerme en sus brazos, como un lucero en el cielo. El niño duerme en sus brazos, como un lucero en el cielo. Para que no se despierte, detiene el vuelo su vuelo. Para que no se despierte, detiene el vuelo su vuelo. Para que no se despierte, detiene el vuelo su vuelo. Debajo de un duraznero, Santa María soñaba. Y el árbol se iba llenando de peruera, salas rosadas. Debajo de un duraznero, Santa María soñaba. El agua se iba llenando de peruera, salas rosadas. Por las sendas de la tarde, vean el sajero de amor. Por las sendas de la tarde, vean el sajero de amor. Sobre la virgen el niño, como una y como otra flor. Sobre la virgen el niño, como una y como otra flor. Como una y como otra flor. Como una y como otra flor A la nanita no, nananita no, nananita ea Miguel sostiene el sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita no, nananita no, nananita ea Miguel sostiene el sueño, bendito sea, bendito sea Pimpullado en canela, liña en capullo Duérmete vida mía, mientras te arrullo Duérmete que del alma mi canto brota Y un delirio de amores es cada nota A la nanita no, nananita no, nananita ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita no, nananita no, nananita ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Oh niño en cuyos ojos, el sol fulgura Cerramos de acercarte de noche oscura Pero si ranir mío, tus ojos bellos Aunque tu madre muera, sin verse en ellos A la nanita no, nananita no, nananita ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita no, nananita no, nananita ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Puentecillo que corres, clara y sonora Luis Señor es con la selva, cantando lloras, calla mientras la cuna se balancea, a la nanita nana, nanita ea. A la nanita nana, nanita nana, nanita ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. A la nanita nana, nanita nana, nanita ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Música Los pastores de Belén vienen a adorar al niño, la Virgen y San José lo reciben con cariño. Tres reyes vienen también, con incienso me rayaron, ofrendar a Dios su bien, como el más grande tesoro. Tutaina tuturuma, tutaina tuturumaina, tutaina tuturumaina, tutaina tuturumaina, tutaina tuturumaina. Vamos todos a cantar con amor y alegría, porque acaba de llegar de los cielos el Mesías. Tutaina tuturumaina, tutaina tuturumaina, tutaina tuturumaina. Música 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 Sagalillos del Valle venir, pastoresitos del monte llegar. Esperando al Mesías prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. La esperanza, la gloria y la dicha, la tendremos en el quien lo duda. Música 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 Abelé, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Abelé, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Vamos, pastorcitos, que el rey celestial tiene por morada humilde portar. Abelé, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Abelé, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. La Virgen bendita cuidándolo está, de rodillas todos vamos le adorar. Abelé, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Abelé, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Muy fría en la nieve, que cayendo está, hay el pobrecito, que frío tendrá. Abelé, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Abelé, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Abelé, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Abelé, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Abelé, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Yo espero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Yo espero año y felicidad. Feliz Navidad. 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 ¡Gracias por ver el video! Duérmete, niño chiquito, que la noche viene ya Cierra pronto tus ojitos, que el cielo te arrullará Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Duérmete, niño chiquito, que la noche viene ya Cierra pronto tus ojitos, que el cielo te arrullará Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Duérmete, niño chiquito, que la noche viene ya Cierra pronto tus ojitos, que el cielo te arrullará Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!